Lo lograron tras vencer a varios equipos en el estado y de seguir esta buena racha podrían ser los próximos representantes de México en Europa. Somos el equipo que llamamos por nombre Jaguares Negros de Chiapas, manejamos las categorías desde los 2010 hasta los 2014 y ahorita participamos en un torneo nacional que se va a llevar a cabo en la ciudad de Celaya, Guanajuato, del 27 de abril al 1 de mayo. Sin duda su esfuerzo en la cancha ha sido recompensado, pero detrás de ellos están padres y madres de familia dándolo todo. Es un torneo muy importante porque no solamente es ir y ganar el nacional, sino hay algo muy importante. Aquí el campeón de este torneo se va a España. Es un torneo que tú vas a Madrid, el campeón se va a Madrid a jugar contra equipos muy importantes, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, fuerzas básicas de niños de esta edad. Y entonces es un roce muy importante para ellos, es una experiencia extraordinaria para ellos, pero eso significa que nos volvamos a organizar, entrenador, papás, para que podamos asistir a ese lugar. Sí, un torneo importante en Celaya, un nacional. Nos costó ganar allá en Cacahuatán y el premio es precisamente en el torneo de Celaya. Y este Celaya es un torneo nacional. Si salimos campeones podemos ir a España, a las Islas Canarias o a Madrid. El torneo al que vamos es nacional y es con vista a que los chicos puedan llegar a un torneo internacional. Ese torneo es en España y pues si ellos llegan o ellos esperemos que sí y que sabemos que los niños han trabajado mucho, han entrado muchísimo. Son muy buenos en lo que hacen en el fútbol, la verdad que son niños extraordinarios. Y yo siento que el equipo es muy bueno en general. Todos los chicos que van son muy buenos futbolistas, muy buenos atletas. Y pues si nosotros vamos, creo que sí necesitamos un apoyo muchísimo más fuerte del Estado y del gobierno. Y ya no solo representaría al equipo a Chiapas, sino representaría al país. Así como lo oyen, estos pequeños campeones representarán a Chiapas, pero sin el apoyo de ninguna autoridad. Con un gran esfuerzo de los papás, que hicieron un grandísimo esfuerzo para lograr el transporte, el hospedaje, la alimentación. Y lo que nos da el nacional es la inscripción. Lo que ganamos fue la inscripción y del mismo modo ganamos también lo que son las habitaciones de los niños. Fuera de eso, todo el costo va a cargo del papá. Aunque el premio es la inscripción al torneo, pues hay que pagar los viáticos, pasaje, hotel, alimentación. Entonces es un poco difícil eso, pero hemos hecho el esfuerzo, nos hemos concentrado. Y pues bueno, hemos recibido muy buena apoyo por parte de todos los papás. Y ahí vamos, ahí vamos. Un viaje implica el traslado, el hotel, el hospedaje, la alimentación. Y también pues ciertos gastos que implica que el niño participe, ¿no? Un uniforme, tenis, calcetas, ¿no? Lo que implica que el niño, el uniforme, el niño para jugar. Sí es difícil, porque efectivamente la economía no es la mejor ahora, pero pues está el impulso de ver a tu hijo feliz, de que quiere participar, que le ves la emoción y que le ves la habilidad, ¿no? Y las ganas de querer jugar, de querer hacer las cosas. Por si fuera poco, las ligas infantiles ya son una mafia que en el estado nadie regula. El gobierno, pues, no veo que haga apoyos, no veo que haga torneos, que haga visurías para sacar a buenos jugadores del estado, que hay mucho material de donde sacar, ¿no? Entonces pienso que no le dan mucho, muy, muy apoyo al deporte. Y no nada más al fútbol, sino a cualquier del deporte, ¿no? Están muy aislados, están muy olvidados. Yo creo que si nos apoyaran ellos, también iríamos más seguros, ¿no? Porque, primero, no nos teníamos tan ahorcados de dinero. Y, segundo, las carteras, en las situaciones en que se encuentran inseguras, pues, no, digamos, con esas zozobras de que se puede pasar, que nos pueden asaltar, etc. Todo lo que se vive día a día, ¿no? Entonces, al ir a un gobierno respaldado, pues, mejor iríamos más seguros, con un blindaje en el formario. Hemos hecho, como padres de familia de los niños que están en el club, rifas, este, hemos sido, como familia, pues, también hemos hecho otras actividades. Y los abuelos, ¿no? Los tíos que apoyan, que están presentes y que son también como parte de ese respaldo que el niño tiene, ¿no? Y que mi hijo va a tener ahora que nos vamos. Y se tocaron algunas puertas. No se insistió mucho, ¿no? Este, fue muy poco, y este, pero nada más. Vamos representando dignamente a nuestro estado. Y los demás equipos, llámense como se llame, van representando con puros niños chiapanecos. Entonces, para mí, yo siento que sería muy padre que el gobierno del municipio volteara a ver y que, al final de cuentas, cuando se dé el buen resultado, que así esperamos, van a hablar bien de nuestro estado, que es Chiapas. El Campeonato Nacional de Fútbol 8 se desarrollará en Celaya, Guanajuato, del 28 de abril al 1 de mayo. Este equipo a mí me pasó que hace cinco años me acerqué a un equipo, llevé a mis dos hijos y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, adelante pasa, no hay problema. Cuando decido retirarme de ahí, me cuento con la sorpresa de que, ¿sabes qué? Tienes que pagarme cierta cantidad para que yo te pueda liberar y pueda jugar en otro equipo. Y yo digo, ¿cómo crees? Primero, yo no firmé ningún contrato. Segunda, tú nunca me dijiste al iniciar en tu equipo esto. Y tercero, ¿cómo te voy a pagar? Es un niño. Estoy iniciando, él quiere jugar donde, mejor se sienta, donde más a gusto esté. Tú no estás pagando el Portugal, yo te pago una mensualidad, le pago uniformes, le pago todo para que estés jugando. Como tú decías, algo que regule, una supervisión constante para poder saber que, bueno, son niños, sin a cabo. Estoy de acuerdo que a mitad de un torneo no se puede salir, es comprensible. Pero cuando un torneo, sabes que es libre, quieres seguir en mi equipo, te puedes ir donde tú quieras. No vas a estar peleándolo, jalándolo, que no eres niño, no te puedes llevarlo, etc. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.